con un nuevo crimen que se registró en Las Heras y que tiene como víctima a este joven de 26 años que estamos viendo en imágenes. Él es Franco Manuel Orozco, de ayer fue encontrado sin vida en un descampado ubicado en la zona del Algarrobal, en calles Jorge Ñuberi y Bajada Blanca. Insisto, está en el departamento de Las Heras. Quien lo encontró fue un amigo, justamente que detectó que este chico estaba desvanecido en el interior del descampado, llama a su hermana, su hermana llega al lugar, bueno, se encuentra lógicamente con la misma situación, y llaman al 911 solicitando ayuda. Llega una ambulancia, el Servicio Coordinado de Emergencias, y no puede hacer más que constatar la muerte de Franco Manuel Orozco, que en un principio, como no tenía heridas visibles, creyeron que era un SAM. Un SAM es una muerte sin asistencia médica, es decir, que no se trataría de un delito, que sería una muerte natural, por calificarlo de alguna manera, pero claro, cuando ya empieza a trabajar policía científica, detectan que este chico de 26 años tenía una herida de arma de fuego a la altura del costado derecho del tórax, por ende, claramente, se empezó a investigar como un asesinato, una causa que está siendo indagada por la fiscal de homicidios, Claude Ríos, que hasta el momento no tiene identificado a algún posible agresor, pero sí se está hondando en los antecedentes penales de Franco Orozco, no en calidad de revictimizarlo, pero sí teniendo en cuenta que, como él tenía un frondoso prontuario, generalmente relacionado con delitos contra la propiedad, robo de vehículos, robo en domicilios y demás, tal vez el crimen, o el móvil del crimen, puede haber sido en venganza por alguno de estos hechos anteriores, así que, bueno, una investigación que comenzó desde la tarde de ayer, tras el crimen de este chico en la acera. Gracias por ver el video.